Entusiastas del puntillismo, les doy la bienvenida a este nuevo tutorial. En esta sesión, practicaremos mucho la técnica de rastre y para ello necesitamos los materiales adecuados que nos faciliten esta tarea. Si no estás familiarizado con la técnica de rastre, no te preocupes. Con mucho gusto te voy a ir mostrando algunos conceptos básicos. Para ello, empezaré por enseñarte cuáles son las herramientas ideales para llevar a cabo este tipo de diseños. Estas herramientas en particular, tienen una punta metálica redonda en cada extremo y estas van variando en tamaño en cada herramienta. Si tú no cuentas con este tipo de herramientas, no te preocupes. A lo largo de este vídeo, notarás en repetidas ocasiones que yo utilizo estos objetos haciendo las veces de herramientas de puntillismo. Un bolígrafo convencional y varios rotuladores de distintos grosores, pueden hacer sin ningún problema el trabajo tal y como lo haríamos con herramientas especializadas. Para los puntos más pequeños, puedes utilizar el reverso de un pincel, que es más fácil de conseguir. Ya cuando ubiques tu tienda de arte local, podrás acceder a las herramientas especializadas. Aquí puedes apreciar que las puntas tienen cierta similitud y eso es suficiente para llevar a cabo esta sesión de práctica. Elegir la pintura adecuada es un factor determinante para llevar a cabo correctamente la técnica de rastre. Y no me refiero a la marca, eso es irrelevante. Yo me refiero a las características del material. Pintura acrílica de consistencia media o consistencia fluida debe ser la característica principal a la hora de elegir el material con el cual trabajaremos. La selección de colores ya dependerá totalmente de tu gusto y preferencia. Casi todos mis diseños dan inicio con un punto central de gran tamaño, alrededor del cual llevaré a cabo el resto del diseño. Esta ronda de puntos la estoy realizando con una herramienta de calibre mediano. El objetivo es mantener un tamaño contenido en esta primera sección del diseño. Es importante tener cuidado al recargar la herramienta de pintura para no romper con la simetría. La segunda ronda de puntos incrementa levemente el tamaño de la herramienta y como ya habrás notado también hay un incremento en la intensidad del color. Este doble anillo de puntos en secuencia darán pie a mi parte favorita del puntillismo, la técnica de arrastre. Muy bien, en este punto quiero pedirte a ti, persona que ya tienes experiencia en este bello arte del puntillismo, que tengas paciencia, mucha paciencia. Ten en cuenta que hay personas que recién están tratando de entender los conceptos básicos de esta disciplina artística y por azares del destino youtube les ha recomendado mi vídeo. ¿De acuerdo? Perfecto. Empecemos por el principio. La técnica de arrastre es una variante muy creativa del puntillismo que consiste en desplazar pintura sobre la superficie de trabajo del punto A al punto B. Lo que vuelve peculiar este desplazamiento de material con la herramienta de puntillismo es que el extremo inicial del trazo tiene cierto grado de robustez, lo cual depende directamente del calibre de la herramienta y de la abundancia de la recarga de pintura. Conforme el desplazamiento de pintura está sucediendo, el trazo se vuelve más angosto. Esto se debe principalmente a que la herramienta se va descargando de pintura sobre la superficie de trabajo, el efecto de la gravedad hace que la pintura vaya cayendo por su propio peso y la herramienta simplemente le va dando la dirección al trazo con fines estéticos que se adapten a lo que estamos buscando en esta parte del diseño. Algunos trazos como ya pudiste notar en las imágenes no sólo consisten en desplazar pintura linealmente del punto A al punto B. También incluyen la variante añadida de la curvatura. Estos trazos evidentemente ya requieren de cierta cantidad de horas de práctica, pero es importante para mí mostrarte el rumbo que puede tomar tu versatilidad creativa si comienzas a trabajar ejercicios con la técnica de rastre. Ahora bien, es muy importante que tengas en cuenta otro factor fundamental si ya has decidido comenzar a practicar esta técnica. La consistencia de la pintura es fundamental para ejecutar exitosamente la técnica de rastre. Es por ello que al comienzo de este vídeo te comenté que es muy importante trabajar con pintura acrílica de consistencia media o consistencia fluida. Mucho cuidado aquí. Consistencia fluida no es sinónimo de pintura aguada. Eso no nos sirve para esta técnica. ¿Qué pasa si yo tengo un recipiente de pintura que adquirí para practicar, pero la consistencia de mi pintura es muy espesa? Bueno, tal como viene de fábrica, no nos va a servir para llevar a cabo la técnica de rastre, pero eso tiene solución. Dependiendo de las características del material, cada fabricante ofrece alternativas para diluir la pintura. Es importante que consultemos las especificaciones de la marca para saber la cantidad adecuada de diluyente para acrílicos que podemos agregar a nuestra mezcla. En el caso particular de la marca de pintura que yo utilizo, el fabricante sugiere añadir un 10% de diluyente como máximo. Evidentemente, este dato puede variar dependiendo de cada fabricante. Es por eso que hago mucho énfasis en que primero consulten las especificaciones del material que tienes a la mano. Más adelante en este video, verás como he padecido las consecuencias de haber diluido en exceso mi pintura. Otro factor muy relevante a tener en cuenta cuando estamos practicando la técnica de arrastre, es la importancia de respetar los tiempos de secado de cada capa que vayamos agregando al decorado de nuestro mandala. En las imágenes, puedes apreciar cómo voy agregando trazos al diseño y las capas anteriores aún no han secado por completo, lo cual es sumamente arriesgado. Ten en cuenta que mi prioridad es presentarte cada semana cuando menos un tutorial. Por lo tanto, me veo en la necesidad de mantener un ritmo que me permita agilizar el proceso, pues una vez que ha concluido el diseño, viene todo el proceso de edición, escribir este guión, grabar la narración, empatar el audio con el video y todo esto a la par de estar generando un nuevo diseño para el video de la siguiente semana. Este ritmo de trabajo me ha generado accidentes en múltiples ocasiones por no esperar el tiempo de secado necesario en la pintura. Como ya habrás notado, los trazos pasan muy cerca uno del otro y algunas veces corres el riesgo de rozar la herramienta cargada de pintura con el trazo anterior. Cuando esto sucede, algunas veces los pigmentos del color más dominante comienzan a mezclarse con el borde del trazo que recién estamos realizando. Esto no siempre sucede, pero es un riesgo innecesario solo por no esperar el tiempo apropiado de secado. Y hablando de pintura y tiempo de secado, el otro factor a tener en cuenta para realizar exitosamente la técnica de rastre, es la limpieza constante de nuestras herramientas de puntillismo. Parecería un detalle menor, pero créeme, es un factor sumamente relevante. El constante ir y venir de la herramienta de puntillismo entre la superficie de trabajo y el recipiente de pintura hace que la punta metálica comience a llenarse de material seco y esto en consecuencia provoca que vaya aumentando periódicamente su grosor. Por lo tanto, sin darnos cuenta poco a poco estaremos realizando trazos más robustos que eventualmente romperán con la simetría del diseño. Mi recomendación es que siempre tengas a la mano el material de limpieza de tu preferencia para que constantemente retires de la punta de la herramienta de puntillismo la pintura seca que se ha ido acumulando. Lo que verás a continuación es la consecuencia de haber diluido en exceso la pintura acrílica con la que estaba trabajando este diseño. Créeme cuando te digo que es sumamente importante respetar las especificaciones que nos comparte el fabricante de la pintura para evitar este tipo de accidentes. El sentido común debería ser suficiente para entender que esto podría haberme sucedido, pero aún así mi deseo de hacer rendir un poco más la pintura que estaba por terminarse me terminó por cobrar factura. Pude haber omitido esta parte del vídeo, pero elegí dejarlo para mostrarte las consecuencias de diluir en exceso la pintura. Bueno, ahora que ya te he mostrado lo que no se debe hacer, es momento de priorizar aquellas prácticas que favorecen la técnica de arrastre. Si eres de las personas que pone atención al detalle, seguro ya habrás notado que antes de comenzar un trazo, primero procuro dejar que caiga sobre la superficie de trabajo la pintura que llevo en la punta de la herramienta. Esta práctica favorece los trazos de mayor longitud, incluso aquellos que incluyen curvatura en el trayecto. La lógica de esto es bastante simple. Si yo hago el trazo de inmediato en cuanto la herramienta de puntillismo toca la superficie de trabajo, ese trazo alcanzará cierta longitud y cierto grosor. Pero si yo procuro descargar un poco de pintura sobre la superficie de trabajo y después con la herramienta comienzo el desplazamiento de la pintura, voy a conseguir que el primer tramo de ese trazo tenga un mayor grosor y conforme el desplazamiento de pintura continúa, el trazo se irá prolongando hasta donde yo lo necesite. Habrás notado que incluso en algunos trazos hago un pequeño arrastre con toda la carga de pintura y de inmediato me regreso al inicio del trazo para retomar algo de la pintura de este pequeño trazo con la finalidad de prolongar más el trayecto. Te invito a que tú mismo realices estas pruebas y puedas así cerciorarte de los diferentes resultados que se obtienen al realizar esta práctica. Parecería bastante lógico, pero es importante señalar que si deseamos obtener arrastres prolongados, es necesario trabajar con herramientas de calibre medio para arriba. Esto nos permite realizar una recarga de pintura adecuada al trayecto que deseamos obtener. Por otra parte, las herramientas de calibre delgado se recomiendan cuando nuestro diseño requiere trazos finos y estilizados. Ahora bien, se pueden obtener trazos largos con herramientas de calibre delgado, pero esto requiere de cierta pericia y experiencia que honestamente aún no tengo. Así que en este vídeo me he limitado a compartir contigo aquello que sí he podido practicar y repetir. Por último, pero no menos importante, el factor más determinante para que la técnica de arrastre resulte exitosa no tiene nada que ver con la pintura ni con las herramientas. La clave está en la soltura con la que tu mano sea capaz de desplazar la herramienta sobre la superficie de trabajo. Es muy importante que la presión que ejerces entre la herramienta y la superficie de trabajo sea muy moderada. Recuerda que el objetivo es desplazar la pintura. La herramienta no es un bolígrafo o un rotulador que colorea la superficie. La herramienta tiene como función principal desplazar la pintura y eso se consigue casi sin tocar la superficie de trabajo. Cuando te digo que la presión debe ser moderada, lo que intento que comprendas es que la herramienta de puntillismo prácticamente irá rozando solamente la superficie de trabajo a lo largo del trayecto, de tal manera que nos permita desplazar la pintura con la forma que nosotros deseamos para nuestro diseño. La presión excesiva entre la herramienta y la superficie de trabajo puede ocasionar deformidades en el trazo que lejos de favorecer al diseño, lo que terminará ocasionando será la ruptura de la armonía estética de nuestro mandala. Aquí te dejo un pequeño recuento de los factores más importantes a la hora de practicar la técnica de arrastre. Pintura acrílica de consistencia fluida. Respeta los tiempos de secado entre cada capa del diseño. Si necesitas diluir la pintura acrílica, sigue las indicaciones del fabricante. Limpia constantemente las herramientas de puntillismo y modera la presión que ejerces entre la superficie de trabajo y la herramienta de puntillismo. Aquí te dejo las imágenes del resultado final de este diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!